Sí, es una clara demostración que no sólo la comunidad universitaria, sino gran parte de la sociedad de Río Cuarto está preocupada por este futuro incierto que uno visualiza no sólo en nuestra institución, en toda la educación pública en general y en distintas instituciones del país que han tenido que ver o tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Es impresionante la cantidad de gente que ha venido a apoyar a la universidad, pero no a la universidad como una institución solamente, sino a la educación pública, libre, gratuita, de inclusión. Eso conmueve y es impresionante.